Música Para mi mente infantil Yo me creía Como creía en el honor Del paso del vaca Música 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 ¡Así, así, para allá! ¡Ay, era allá! ¡Mirá qué linda! ¿Viste? ¡Háblalo a los chicos ahora, mira! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Gracias! 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 A ver, cuando queremos estar enojados, estamos enojados, a ver cómo estamos enojados, a ver esas caras enojadas, hay caras que me parece que están bien enojadas. A ver, comentarío, si vos mirás para acá, vas a estar ahí en la televisión. Chicos, nosotros el año pasado le cantábamos a la Sanita una canción de bienvenida, cuando nosotros llegábamos a la Sanita, le cantábamos una canción de la Sanita. ¿Te acuerdas cuál es la canción? No, 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 no. ¿No se acuerda en la vida? ¿No se acuerda cómo era la canción que le cantábamos a la Sanita? ¿Cuál era, Matías? A ver, vamos a ver, vamos a sentar un poquito, ¿le damos cuerda? Sí, 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 sí. ¿No es un artista? ¿Aquí es la Merónica? ¿Aquí es la Merónica? Acá, 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 mi amor. Bueno, Verónica, que escuchen, chicos. Ignacio, que escuchen. Ángel, Carlos, ¿vieron que me voy acordando? Vos, trabajo, Lucio, iba a decir Lucas, chicos. Bueno, ahí me equivoco, ¿eh? Vos, se llama, se llama un albano. Pero, vos, Santiago, Mariel, muy bien. Y a vos, ¿y a vos cómo se llama? Manuel, Agustín, ¿no es cierto? Y vos, Marquillano. Bien, por acá, por acá. A ver, encontré a vos, ¿quién? Bien, muy bien. Uy, bueno, 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 pero nos juntamos todos. La señorita, la señorita, ya está, vamos a entrar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a sentarse todos otra vez. A Cristian, a ver, todos sentaditos acá que la señorita lo va a hacer. ¿Déjate, Nadia? Ahora, ahora les voy a mostrar, pero quiero todos sentaditos. Y aquí les voy a ir a... Un conejito, como tenemos ahí, en la salida. Pero, ¿saben una cosita? Este conejito es para que ustedes se lo lleven a... Yo ya te lo voy a dar, pero, ¿qué nombre le podríamos poner a este conejo? A ver, ¿qué le gustaría? Conar. A ver, muy bien, y a ver, ¿qué otro nombre le podríamos poner? Nadie me dice un nombre. ¿Patrick? ¿Qué nombre te gustaría? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hemos decidido continuarla desde adentro, junto con nuestros chicos. Por eso, queridos chicos, recién hoy comenzamos el ciclo lectivo. No queremos engañarlos, no será un año fácil. En medio de las enormes dificultades que afligen no solo a la escuela y a los maestros, sino a los hogares, a la comunidad, a todo nuestro país. No sería prepararlos para la vida pintarles un mundo de fantasías donde todo es hermoso, justo, bueno y posible. No falsearemos la verdad, porque sería deshonesto y porque nuestra preocupante realidad exige que preparemos a ciudadanos lúcidos, conscientes, luchadores, solidarios, creativos, que conozcan a fondo los problemas y multipliquen caminos y estrategias para solucionarlos. No nos vamos a engañar con maravillas que no existen, pero sí haremos todo lo posible por revalorizar el calor de una sonrisa, la dicha de tener amigos, la alegría de ver el cielo y sentir el sol, el asombro feliz cuando los brotes asoman en primavera, la seguridad de contar con el silio refugio de las familias, la suerte de vivir en democracia y crecer en libertad. Gozaremos estirando los cambios del palo borracho, sembrando nuestro trigo con la misma esperanza de nuestros abuelos, escuchando los cuentos de la seno, compartiendo descubrimientos, aprendiendo, comunicándonos. Ante tantas cosas materiales que nos faltan, trataremos juntos de ser cada vez más ricos en bienes del espíritu, que no se compran ni se cotizan en dólares, pero que son la mejor riqueza, la que nos hace desarrollarnos como personas, la que nadie puede arrebatarnos. Y no debemos olvidar cuánto nos necesitamos unos a otros. Ustedes, chicos, necesitan de la experiencia y del apoyo de padres y maestros, para aprender a caminar con firmeza en este difícil momento de nuestra historia. Y padres y maestros, necesitamos de la ternura de ustedes, de su alegría, de ese cariño tan limpio que solo los chicos saben entregar y que a los grandes nos hace tanta falta, porque a veces los problemas nos superan y solo en ustedes encontramos la fuerza para no doblegarnos y seguir adelante. Segundo grado habla mi turno a cargo de la señora Orgelina. Tercer grado habla más fuerte a cargo de la señora Ana María de Cabrera. Tercer grado habla más fuerte a cargo de la señora Pónica. Tercer grado habla más fuerte a cargo de la señora Olga de Cabrera. Gracias. 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 Muy bien. ¿Vos? Muy bien, Martín, pero sí. ¿Vos? Gracias. Muy bien. Ya dos necesitas representados. ¿No tenés ganas de un ojo en el silencito? Bueno, después vamos tarde, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Bueno, Valeria, Valeria Hernández, la compañerita. A ver, Valeria. Muy bien, ¿no? Soledad. Soledad. Muy bien. ¿Vos? Muy bien. A ver. Fabiana Valeria. Muy bien. Martín, Martín, Martín. Muy bien. ¿Vos? Bruno. ¿Tienes la tejida también? ¿Vos? ¿Vos? Muy bien. A ver. ¿Vos? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Vos? 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 Muy bien. Muy bien. A ver. Vamos a enchar. A ver. ¿Vos? ¿Vos? Muy bien. A ver. Muy bien. ¿Vos? Muy bien. ¿Vos? Alejandro. Muy bien. Alejandro. 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 Alejandro, no resta. Alejandro, no resta. Alejandro. Alejandro, mía. Alejandro, alumno. Alejandro, MARELLA, EDF caiperia. Música 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 Sabes que tus besos me hacen bien Que salen para mi el placer La esperanza, la alegría y paz La frescura y la eternidad Música 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 Después de la canción Música 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 Aleluya, porque somos un país distinto, porque somos un país de amigos Porque vale más una sonrisa que un alarito, y canta conmigo Aleluya, sí señor, aleluya, aleluya, aleluya Porque el trigo espera madurando, y no puede quedar esperando Necesita que le des tu mano, todas las manos, siempre cantando Aleluya, 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 aleluya A la madre que me tuvo un día, por amor en el dolor, siendo extranjero Será tal vez tu día más deseado, una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en este día vivirás deprisa Estrelarás tu juventud por eso, que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Aquel otoño que nos vio crecer Aquel otoño que nos vio crecer Aquellos besos que guardó mi piel Eras tú, era yo, era yo, era yo, los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz ¡Vamos, incorporar solo! Simulando en la habitación ¡Ahhh! Y temor, tu pudor Primera decisión Entre los dos Un poco amante sea Un poco logro Si en la rutina es sentir en los matrimonios, un poco amantes, un poco novios, y entre los otros se los complice el amor, un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentir los matrimonios, un poco amantes, un poco novios, y entre los otros se los complice el amor, y amanecimos con la luz del sol, y sin hablarnos otra vez, señor, si mamá, eras tú, eras yo, los únicos culpables del amor, un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentir los matrimonios, un poco amantes, un poco novios, y entre los otros se los complice el amor, un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentir los matrimonios, un poco amantes, un poco novios, y entre los otros se los complice el amor, un poco amantes, un poco novios, sin la rutina de sentir los matrimonios, un poco amantes, un poco amantes, un poco amantes no Si no canta, ya sabe lo que es. Tono, por favor, señor, pasa. Acariciadí en su bebé, el suave murmúcio de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieres mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Esa que da mi herida, todo, todo se olvida. Tenemos conocimiento de que todo el pueblo de Cañarlea, ladeado, son grandes cantores, ¿no, Don Aldo? A ver cómo se forman. Y dice... ¡Qué maravilla! ¡Vamos! ¡Perfecto, señores! ¡Ahí va! Se vestirá de tierra, con su mejor, y al viento las campanas. Y al viento las campanas, ¡qué maravilla! Dirán que ya es muy lindo, y locas las pontanas, les contarán su amor. La noche en que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, ¡vamos! Y un rayo misterioso, ¡A la unido en tu pelo! ¡Puede pararse para final! ¡Luciérnagas curiosas, que verás, que desmilares! ¡A lo italiano, vamos! ¡Con suelo! ¡Aclárate! ¡Pueblo que canta, señoras y señores! ¡Pueblo que nunca muere! ¡Bravo! Por eso estaba plenamente convencido que esta canción que sigue, lo decimos siempre, pero es verdad, esta canción que sigue la cantaron todos, absolutamente todos, aunque mal no sea, en el baño. Díganme, ¿quién no se ha mirado al baño? ¿Alguna vez en el espejo del baño de un plumito chico de esta cara? Se miró al espejo y dijo, ¡Mata, papá! Tiró la vista un poco más abajo y dijo, ¡Bueno, no tanto! Pero esta canción la cantamos todos, absolutamente todos, y está dedicada a lo mejor que nos ha pasado a los hombres, a las mujeres. Y una frase que dice, de esta manera. ¡Mujer, si puedes tú contigo, vamos a hablar! ¡Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar! ¡Y al mar espejo de mi corazón! ¡Hablen todos! ¡Y al mar espejo de mi corazón! ¡Qué lindo! ¡Y al verminia de tu amor! ¡Ahora viene Palma, únicamente, a ver! Te he buscado por donde quiera que yo voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¡Y tú! ¡Ahí está, amor! Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¡Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡De mí! ¡Tra-ra-ra-ra-ra-la-ra! ¡De mí! ¡Diga el mismo! Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo para hablarte amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo para hablarte amor Vaya amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Vaya amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Viene, viene, viene Viene, viene, viene Solo le pido adiós Que en la reseca vuelve, no me encuentre Así que solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido adiós Es un monstruo grande y piso fuerte Toda la pobre y conciencia de la gente La silencio grande y piso fuerte Solo le pido adiós que en la guerra no va a ser diferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Dios y cada uno de ustedes, señoras y señores, son testigos de que todavía existe este hermoso amor que ustedes nos brindan aquí en la tierra. Muchas gracias por compartir esto tan lindo, este espectáculo tan hermoso junto al frío San Gabriel. ¡Muy feliz, señor! ¡Hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!